La Virgen de la Cueva ¡Rápido, que te vas a empapar! No puedo ir más deprisa ¿Por qué? Adivínalo ¿Llevas puestos los zapatos de tu mami? No ¿Las botas de tu papi? Tampoco No puedo ir más deprisa porque solo tengo un pie No, tampoco soy un pirata Mi pie es blando ¡Qué pie más feo! Parece un chicle ¡Te están saliendo los dedos del pie! Un, dos, tres, cuatro... ¡Qué raro! ¡Te falta un dedo! No son dedos, son cuernos ¿Y eso? ¿Qué son? Son mis ojos Un pie blando como un chicle Unos cuernos raros en lugar de dedos Dos ojos gordos ¡Ya veo! ¡Eres un marciano! Tampoco soy tan feo ¿Y ahora qué haces? Me vuelvo a casa ¡A tu planeta! ¿Qué dices de planetas? Me voy a mi casa ¡Guau! ¿Tienes casa? ¡Claro! ¡Mira! La llevo en la espalda ¡Qué bonita! ¿Se puede pasar? Es demasiado pequeña ¡Espera, espera! Un animal con dos ojazos redondos Cuatro cuernos raros Un pie blando Y que carga con su casa a cuestas ¡Ya está! ¡Lo sé! ¡Eres un caracol! ¡Vaya! ¡Cómo lo has adivinado! ¡Hola! ¡Estás aquí! ¡Qué alegría! ¿Y por qué estás tan contenta? ¡Adivínalo! ¿Crees que tengo un regalo para ti? ¡No! Estoy contento porque me aburro cuando estoy solo ¿Jugamos? ¡Claro! ¿A qué quieres jugar? ¡Me encanta correr! ¡Parece divertido! ¡También me gusta mucho rascarme! ¿Y te gusta pasear? ¡Sí! ¿Por qué mueves tanto la cola? ¡Porque estoy contento! ¿Qué estás esperando? ¡Espero mi palo! ¿Necesitas un palo para pasear? ¡Un bastón no! ¡Un palo! ¿Y qué hago yo con esto? Tíralo lejos ¡Otra vez! ¿Qué haces? ¡Busco el palo con mi olfato! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Siempre hago pis cuando salgo de paseo! ¡Espera, espera, espera! ¡Un animal con pelos, orejas, patas, una cola juguetona y un olfato buenísimo! ¡Ya está! ¡Lo sé! ¡Eres un perro! ¡Vaya! ¡Cómo lo has adivinado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estás comiendo? ¡Adivínalo! ¿Estás comiendo chicle? ¡No! ¡Me estoy comiendo hierba! ¡Tienes cuernos! ¡Pues claro! ¡Qué ridículo! ¡Esto no son cuernos! ¿Unos cuernos enormes? ¡Eh! ¡No tan grandes! ¡Mis cuernos son más pequeños! ¡Así están bien! ¿Y tienes patas? ¡Desde luego! ¡Mira! ¡Una pata, dos patas, tres patas, cuatro patas, cinco patas! ¡Cinco patas! ¡Vamos! ¡Eso no es una pata! ¡Es un guante para lavar los platos! ¡No es un guante para lavar los platos! ¡Es mi ubre! ¿De qué te ríes? ¡Mírate! ¡Estás desnuda! ¡Vaya! ¡Se me olvidó ponerme el pelo! ¿Pelo? ¡Así que tienes pelo! ¡Qué ridículo! ¿Mejor así? ¡Qué gracioso eres! ¡Mi pelo está lleno de manchas! ¿Manchas de mermelada o de chocolate? ¡Son manchas negras! ¡Espera, espera, espera! ¡Un animal tranquilo con unos cuernos muy bonitos! ¡Cuatro patas, una ubre y el pelo todo manchado! ¡Ya lo tengo, lo sé! ¡Eres una vaca! ¡Vaya! ¡Cómo lo has adivinado! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uh! ¡Uf! ¿Qué estás esperando? ¡Adivínalo! ¿El autobús? ¡No! ¡Espero a mis amigos para salir de viaje! ¡Estos no son mis amigos! ¡Oh, mis amigos tienen las patas largas como las mías! ¡Pero si tú no tienes patas! ¡Claro que las tengo! Mira, cuando las uso, las desdoblo. Y cuando ya no las necesito, las vuelvo a doblar. Bueno, ya estoy listo para salir. ¿Y tu maleta? Es que no llevo equipaje. ¿Ni siquiera tu cepillo de dientes? ¿Para qué? Allí donde voy, no hay agua. ¿Pero entonces te vas a morir de sed? ¡Qué va! Solo necesito tomar mucha antes de salir y ya está. ¿Y ya tendrás comida allí donde vas? No, pero no me importa. Como antes de salir y ya está. ¿Comes mucha hierba? ¡Eh! ¿No vas a dejar nada? Mira, por tu culpa queda solo arena. Normal, yo viajo por el desierto. ¿Y eso qué es? Esto son mis jorobas. ¡Espera, espera, espera! Un animal viajante con dos jorobas, patas largas y pestañas largas. ¡Ya está, lo sé! ¡Eres un camello! ¡Vaya! ¡Cómo lo has adivinado! ¡Ya está, lo sé! ¿Dónde se han ido las moscas? ¡Adivínalo! ¿Se han ido de paseo? No, me las he comido. ¿Cuántas te has comido? ¡Doce! Quizás algún mosquito más en el desayuno. ¿Eres grande como un moscardón? No, soy la más delgada del pantano. ¿La más delgada? Sí, y también la más guapa. ¿Por qué lo dices? Porque tengo unas alas preciosas. Como las de la mariposa. ¡Ay, no! Estas alas pesan demasiado. ¿Tus alas son muy ligeras? Sí, y además son transparentes. ¿A dónde vas? A hacer un poco de ejercicio. Todavía me falta algo para ser guapa. ¿Qué? ¡Mis colores! ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¡Hala! ¡Sí! ¡Eres la más guapa del pantano! ¡Espera, espera! Un animal con seis patas, ojos de insecto, alas transparentes y un cuerpo alargado coloreado. ¡Ya está! ¡Lo sé! ¡Eres una libélula! ¡Vaya! ¡Cómo lo has adivinado! ¡Qué calor tengo! ¿Por qué? ¡Adivínalo! ¿Por qué vives en el desierto? ¡No! En mi casa hay mucha hierba. ¡Guayla! ¡Te lo has comido todo! ¡Es que tenía mucha hambre! ¡Qué perro más pesado! ¿Qué te está diciendo? Me está diciendo, guau, vuelve a casa. Si no, guau, te comerá el lobo. ¿El lobo? ¿Y no te da miedo? A mí, no. ¿Seguro? ¡Oh! ¡Oh, soy el lobo! ¡Oh, mamá! ¡No corras! ¡Era broma! No tiene gracia. Por tu culpa, ahora tengo más calor. Date un baño. Te refrescará. ¡Oh, no! No quiero que se moje mi lana. ¿Has visto mi lana? Es súper suave. ¿Y si tiro de este hilo, qué pasará? ¡No lo hago! Ya no tienes tanto calor, ¿verdad? Pero por tu culpa, ahora tengo frío. ¡Va! Me da igual. Mi lana volverá a crecer. ¡Espera, espera! Unas patas con cascos, unas orejas pequeñas y una lana muy suavecita. ¡Ya está! ¡Lo tengo! ¡Eres una oveja! ¡Ble, ble! ¡Ble, ble, ble! ¡Vaya! ¡Cómo lo has adivinado! ¡Ble, ble, 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 ble! ¿Qué estás haciendo? Adivínalo. ¿Limpiando? Sí. Me gusta que en casa todo esté bien limpio. ¿Y cómo lo haces? ¿Pasas la aspiradora? Ni se te ocurra. Para limpiar basta con... ¡Vualá! Está todo limpio. Oye, ¿por qué das tantas vueltas? ¿Te aburres? Nunca me aburro. ¿Y qué haces? ¿Mira la tele? No, pero tengo un cofre del tesoro. Y también tengo un castillo. ¡Guau! ¿Vives en un cuento de hadas? ¡Vivo en el agua! ¡Ya sé! ¡Eres una sirena! No, pero nuestras colas son iguales. Entonces, no tienes un pelo larguísimo, ¿verdad? No, pero tengo unas aletas y unas escamas preciosas. ¿Y tampoco cantas como las sirenas? No, pero mis canciones son mucho más bonitas. Escucha. ¡Tu canción es muy guay! ¿A que sí? Y cuando canto muy alto me dan comida. ¡Espera, espera, espera! Unas aletas, una cola de sirena, unas escamas rojas y una boca redonda. ¡Ya está, lo sé! ¡Eres un pez de colores! ¡Vaya! ¡Cómo lo has adivinado! ¡No lo aplastes! ¡Es un castillo de arena! ¡No es ningún castillo de arena! ¿No? ¿Qué es? ¡Adivínalo! ¿La madriguera de un topo? ¡No! ¡Es un hormiguero! ¿De qué te ríes? ¡Es que se me han metido hormigas por el pelo y me hacen cosquillas! ¡Vaya! ¡Ya no tengo hormigas! ¡Con lo bien que nos lo estábamos pasando! ¡Hormiguitas! ¡Toma estas gafas! ¡Las verás mejor! ¡No me hacen falta! ¡Para encontrar hormigas uso la nariz! ¿Tu nariz? ¡No soy una aspiradora! ¡Mi nariz es una mini trompa! ¡Ya está! ¿Están ahí? ¡Sí! ¡Les haré cosquillas! ¿Con qué? ¡Con la cola! ¡No! ¡Es demasiado grande! ¡Les haré cosquillas con la lengua! ¡Oh! ¡Ups! ¡Creo que me he comido las hormigas! ¡Espera! 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 ¡Unas patas! ¡Unas uñas! ¡Una bonita cola! ¡Una mini trompa y una lengua para hacerle cosquillas a las hormigas! ¡Ya está! ¡Lo sé! ¡Eres un oso hormiguero! ¡Vaya! ¡Cómo lo has admirado! ¡Oh! 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 ¡EMA! Gracias por ver el video.